¡Más fecha! ¡Más fecha! Eres en contra En contra Como pago de mi barco En mi corazón Y haré la felicidad No deseo a lo que quiera Y me celebro un poco No sabré cuidarla mi amor Eres la mi boca Ver la antiguita bonita Ver la antiguita Serena tan beso, no necesito a ti en pedazo Tengo mucho amor en mi vida, va a ir a pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esa es mi opción, es un privilegio Si me das lo amor, se te engan, me voy a querer la bonita Pero a la antigüita Esa es mi opción, es un privilegio Y tan senso Que eres todo amigo, como parte viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Deseo que quiera, quiera entre vosotros Yo sabré cuidar, dar amor, pero en la misma De la antigüita bonita, a la antigüita Serenando en besos, flores y calcitas Tengo mucho amor a mi vida, va a tirar para arriba De la antigüita bonita, a la antigüita Serenando en besos, flores y calcitas Dime el amor de mi vida, voy a quererla bonita De la antigüita ¡Suscríbete al canal!